Este episodio es posible gracias a los donativos de nuestros escuchas. Ayúdanos a continuar. Gracias. Esto es el podcast de historiografía mexicana. Un espacio para la lectura en voz alta. Para los libros de Historia de México. Conduce Pedro César Beas. Sean bienvenidos al podcast Historiografía Mexicana. Una de las decisiones más polémicas, y vaya que fueron muchas, tomadas en el sexenio encabezado por José López Portillo, fue la nacionalización de la banca en 1982. El presidente, por decreto, y según lo registra en sus memorias, optó por garantizar la soberanía y el control del Estado sobre la economía. El anuncio lo hacía en su sexto informe de gobierno, es decir, a tres meses de dejar el cargo. La acción fue aplaudida, desde luego, por el sector priista, pero hizo levantar las cejas en un amplio grupo de especialistas, conocedores del teje y maneje de las artes económicas, y claro, en la entonces pequeña oposición política. Algunos decían que una medida así, trascendente, tendría que haber sido valorada por el gobierno entrante, y no por el que estaba a 90 días de su final. En sus memorias, José López Portillo, refiriéndose al día del informe, escribiría lo siguiente. Fue un hermoso primero de septiembre. Decían los oligarcas que me tenían vencido, después de haberse enriquecido, aprovechándose de nuestra alianza nacionalista, sacando sus capitales, y finalmente, echándome toda la culpa de la crisis. Aguanté, aguanté y aguanté hasta un límite. Se les olvidó que soy el presidente de un Estado soberano. Fueron días angustiosos. Ya pasaron. El país ganó varias cosas. Entre ellas, ratificar que el Estado es nacional y soberano, y no es de los ricos ni de los extranjeros. Dos días después de aquel dramático informe de 1982, y dado que el coro de voces que cuestionaba la nacionalización de la banca era cada vez mayor, El régimen optó por demostrar que sus decisiones en materia financiera contaban no solo con el apoyo de los grupos cercanos al poder, sino con la aprobación de las mayorías. Para ello, escogieron el camino fácil. Una manifestación en el Zócalo, llenar la plaza, medir las fuerzas, aprovecharse del sistema clientelar, mostrar el músculo, echar a andar la maquinaria o para ponerlo en palabras simples, torta y frutzi a cambio de aplausos. El gobierno lo anunciaba así. Al Zócalo. Todos a la concentración de apoyo popular a las medidas revolucionarias del presidente López Portillo. Hoy, viernes 3 de septiembre, a las 12 horas. Viva la nacionalización de la banca. Viva el control general de cambios. Viva México. Para este episodio del podcast Historiografía Mexicana, daré lectura a la crónica de la manifestación organizada por el gobierno de José López Portillo, registrada en el periódico El Informador, el 4 de septiembre de 1982. Sean bienvenidos. No olviden visitar nuestro sitio, historiografiamexicana.com Imponente manifestación de apoyo a la nacionalización de la banca. México DF, 3 de septiembre. El presidente José López Portillo, ante una imponente manifestación popular que colmó el Zócalo, en apoyo a la nacionalización de la banca, advirtió que el camino de la revolución ha vuelto a bifurcarse. De este lado están las mayorías que exigen justicia y los valores de nuestra nacionalidad. Del otro, los que quieren irse con el tesoro de su corazón. Desde el balcón central de Palacio Nacional, al término de la concentración, que duró 50 minutos, el mandatario agradeció el apoyo del pueblo a sus decisiones financieras. Muchas gracias por respaldar esta medida profundamente nacionalista, dijo. La plaza de la Constitución comenzó a llenarse de contingentes de obreros, campesinos, estudiantes e incluso representantes de partidos de oposición, PST, PPS, desde muy temprana hora. Al mediodía, el Zócalo estaba abarrotado y la gente ocupó varias calles aledañas. Luego de que los dirigentes de los tres sectores del PRI y el líder nacional de ese partido le expresaron su solidaridad, López Portillo se refirió a la imponente manifestación. Aquí, en el centro de nuestra historia, México está reunido. Son ustedes, los trabajadores de mi patria. Dijo que recibía esta muestra de apoyo, que proviene directamente de la vitalidad de la sangre del país. Quiero decirles a ustedes, aquí se vuelven a bifurcar los caminos. De este lado, están las mayorías que exigen justicia, que exigen los valores de nuestra nacionalidad. Del otro, los que quieren irse con el tesoro de su corazón. Aquí con ustedes está México. Aquí seguiremos con nuestro trabajo, con nuestra fuerza vital. Varias veces fue interrumpido el mandatario por aplausos prolongados, vivas y ovaciones de la muchedumbre. La revolución se pone otra vez en marcha. Apoyémosla, subrayó el jefe del Ejecutivo. Entre la multitud, varios carteles se destacaban. Procedente de los pinos, López Portillo llegó al Palacio Nacional a las 11.55 horas, a bordo del autobús presidencial José María Morelos. Para entonces, los miembros del gabinete presidencial, directores de empresas, legisladores, habían ocupado uno de los dos templetes instalados abajo de los balcones. En el otro, se apiñaron los gobernadores. El jefe de las instituciones apareció por el balcón central de Palacio a las 11.59 horas. Y la multitud desgranó entonces un aplauso que duró más de un minuto. Las campanas de catedral repicaron al vuelo. La emoción era particularmente notoria en el templete de los colaboradores presidenciales, donde además estaban Paulina y Carmen Beatriz López Portillo Romano, quienes aplaudían con los brazos en alto. Inmediatamente después, la multitud entonó el himno nacional y se iniciaron los discursos. El sol caía a plomo sobre la plaza de la Constitución. Algunos secretarios de Estado, Silva Gerso, Solana, Mario Calles, se despojaron de sus sacos. También del templete que ocupaban los miembros del gabinete, se levantaban de vez en vez pancartas con distintas leyendas que el primer mandatario festinaba con sonrisas. Ni un paso atrás. Aquí no caben traidores ni especuladores. Mi banco es tu banco. Y es de México. La multitud fue tal que ocupó varias cuadras a lo largo de Pino Suárez, 20 de noviembre, 5 de mayo, Madero y 16 de septiembre. Tras la alocución presidencial, el acto terminó a las 12.50 horas, nuevamente con el himno nacional que entonaron, desgañitándose los manifestantes. Este episodio fue posible gracias a las amables donaciones de nuestros escuchas. Al convertirte en mecenas de este podcast, fomentas la lectura y la divulgación de la historia de México. Visítanos en historiografiamexicana.com ¡Suscríbete al canal!